¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ariel y el día de hoy quiero hablarles de cómo deducir la vulnerabilidad de las construcciones ante movimientos sísmicos. La técnica que les mostraré trata de las casas flotantes o levitantes. En la actualidad existen en nuestro planeta zonas altamente sísmicas. En ese sentido, nuestro país no es ajeno a esto, pues Perú es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Has oído alguna vez del Cinturón de Fuego del Pacífico? Les explicaré. Se trata de una zona donde existe una mayor posibilidad de riesgos. Esta es la costa del océano pacífico y tiene una longitud aproximada de 40.000 kilómetros. Por ello, es de interés común buscar soluciones para reducir la vulnerabilidad durante los sismos. En ese sentido, la elaboración del prototipo muestra una tecnología japonesa para construir casas antisísmicas y responder al problema de la vulnerabilidad estructural de los hogares. Su nombre es las casas flotantes. Esta técnica consiste en construir casas donde la fundación y la base de la misma puedan separarse a través del aire emitido por un compresor. Una vez que un detector de movimiento identifica el inicio de un sismo, separará la fundación y la base 3 centímetros. Una vez pasado el sismo, la casa baja suavemente y esto evita daños a la casa y a sus habitantes. Para ello, hemos usado los siguientes materiales. Globos pencil inflados a la mitad, legos para armar un modelo de casa, una caja cortada a la mitad como soporte de la casa, una tabla de madera para darle soporte a los globos, cinta adhesiva y una cajita de fósforo. A continuación, les explicaré el procedimiento. Primero, armamos una casa sencilla con piezas legos. Luego, marcamos la base primaria de la base con la base con la fundación e inflamos globos pencil hasta la mitad. Posteriormente, pegamos los globos sobre la fundación con cinta adhesiva. A continuación, colocamos la base sobre la que iba a ir la casa construida y la pusimos sobre ella. Una vez colocada, anexamos la casa y la parte no inflada de los globos simulando fueran mangueras por donde circularía el aire. Finalmente, elaboramos un detector de movimiento hecho con cajas de fósforos y un compresor marcado sobre la fundación con piezas Lego. Además, cuando hay un terremoto, la casa se eleva 3 centímetros, como lo dije antes, y evita los daños. En mi opinión, existen muchas formas en que la tecnología puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de las viviendas durante los sismos. Este es el caso de las casas flotantes, que se convierten en una alternativa económica, funcional y accesible. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!